Durante este mes de mayo se están llevando a cabo por parte del programa de jardinería de la EUC de Costa Ballena nuevas labores de mantenimiento de las zonas verdes del complejo urbanístico. En este caso se están sustituyendo árboles que por diferentes causas no han logrado desarrollarse bien y se está procediendo a la reposición de marras en aquellos espacios en los que hace falta. En concreto se está actuando en la zona de la avenida José Rodríguez de la Borbolla donde se están reponiendo naranjos aunque estos mismos trabajos continuarán una vez se concluyan en este tramo por otras zonas de Costa Ballena en función de las necesidades que se han ido detectando y con otras especies. Los naranjos retirados que se han podido recuperar se han trasplantado en avenida de la Ballena junto a las oficinas de la EUC para que se vaya desarrollando en espaldera. Por otro lado en la Plaza Erizo se repondrá una datilera ejemplar, en las calles Pargo, Caballa y Pez de Espada de Pueblo Marinero se llevará a cabo la reposición de marras arbóreas con tamarix, en la calle Corvina se repondrán metrosideros, en la avenida Juan Carlos I los ejemplares retirados por ataque de picudo rojo se han sustituido por cocoteros y nuevas palmeras y en la avenida Carla de Orleán se repondrán marras con especies como las cipuanas. En total con esta actuación de sustitución de árboles y reposición de marras se estima la plantación de más de 30 unidades. Los empleados de la EUC de Costa Ballena trabajarán todo el mes de mayo en estas labores que ayudan a mantener el arbolado urbano y espacios ornamentados en aquellos puntos en los que los ejemplares no se han desarrollado adecuadamente o en los que han llegado al fin de su ciclo de vida. Para la entidad el cuidado de espacios verdes, una de las principales características del complejo urbanístico, es no solo su competencia sino una prioridad. La EUC siempre trabajando por mejorar los estándares de calidad de Costa Ballena.